Hola mi amor, vení que te estoy esperando ¿Dónde andará mi bella mascarita? ¿Será que aún se recuerda de mí? Fue un carnaval de los años setenta Cuando yo la encontré con sus ojos de miel que me hablaban de amor Aquella fue una noche de ensueño Cuando al bailar me abrazó con pasión Yo le pedí continuar la locura Ella dijo que no, que mañana tal vez o pasado quizá Al salir del caballito yo la quise acompañar Me pedí que se sacara la capucha sin temor Nadie sabe quién soy yo, menos vos me contestó Soy tu alegre mascarita, soy tu amor de carnaval Todavía recuerdo el aroma de tu perfume La suavidad de tus manos y de tu piel Tu mágico encanto, mi linda mascarita Yo le insistí que me diga su nombre Le supliqué que no finja su voz Le prometí guardar todo en secreto Necesito saber algo acerca de vos pa' buscarte después Ella cayó misteriosa y coqueta Se sonrió y me dijo al pasar Nunca sabrás nada sobre mi vida Yo no soy lo que soy, no tengo identidad Mi deseo es bailar Al salir del caballito yo la quise acompañar Le pedí que se sacara la capucha sin temor Nadie sabe quién soy yo, menos vos me contestó Soy tu alegre mascarita, soy tu amor de carnaval Al salir del caballito yo la quise acompañar Le pedí que se sacara la capucha sin temor Nadie sabe quién soy yo, menos vos me contestó Soy tu alegre mascarita, soy tu amor de carnaval Soy tu alegre mascarita, soy tu amor de carnaval Yo no soy tu alegre mascarita, soy tu amor de carnaval Yo no soy tu alegre mascarita, soy tu amor de carnaval